Atención señoras y señores, tenemos... En el escenario, con ustedes, el gran apache de Pacozini. En el escenario, con ustedes, el gran apache de Pacozini. En el escenario, con ustedes, el gran apache de Pacozini. ¡Hijau! ¡Hijau! ¡Alta palma, señores! ¡Hijau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos a todas las personas que nos están viendo. Gracias. 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 los bienes, para un recuerdo, un espacio en el museo de nuestro centro poblado Jajasir, hermanos. Por eso, don Antonio, las autoridades, mis dirigidores y todos, el día de hoy nos despedimos. No nos despedimos, sino hasta luego. Don Antonio, en esta oportunidad, tú tomas la delantera, pero nosotros igual seguiremos a su atrás. Muchas gracias. Y quisiera que me acompañen con tres presentes. Don Antonio Guamaní. Presente. Don Antonio Guamaní. Presente. Don Antonio Guamaní. Presente. Muchas gracias. Bueno, para partir de acá, de la puerta de nuestra municipalidad centro poblado, en verdad, yo siempre conversaba y decía a nuestros compoblanos, lo que nos falta en nuestro pueblo es hacer honores en vida a las personas representativas de acá en nuestro pueblo. A veces, cuando fallece recién, nos recordamos. A mí me hubiera gustado, de verdad, hacer honores a don Antonio Guamaní cuando estuvo vivo. Hacer una fiesta, tal vez, en su casa, un homenaje, algo así. Pero, lamentablemente, se nos fue. No sabíamos, de verdad. Es un dolor para nosotros, es una gran pérdida de un personaje importante de acá en nuestro pueblo. De verdad, Alejandro, yo te digo, como usted menciona, por lo menos debemos también rendir honores después ya que ha fallecido don Antonio. Y que algo también, de alguna parte, quizás, no sé, algún objeto, algo de don Antonio, tenerlo en nuestro museo. Y así empecemos también con el resto de los personajes que tenemos aquí en nuestro pueblo. De verdad, nos sentimos bastante dolidos por la pérdida de don Antonio. Hay mucho que hablar de él. Y todos lo sabemos, todos conocemos. De verdad, gracias a don Antonio que ha contribuido bastante en nuestro pueblo. En este momento vamos a seguir partiendo hacia su última marada. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 La oración que nos enseñó el Señor Jesús en el hueso de los olivos todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes que hay más libranos Señor, de todo amén, gloria al Padre gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era el principio, ahora existe por los hijos de los hijos san porque ¡Hasta la urea M Santo! ¡En serio! Adiós Adiós Ya hacemos el ingreso al cementerio del centro poblado de Jacaciri. Y ya hacemos el ingreso al cementerio del centro poblado de Jacaciri. Y ya hacemos el ingreso al cementerio del centro poblado de Jacaciri. Y ya hacemos el ingreso al cementerio del centro poblado de Jacaciri. Y ya hacemos el ingreso al cementerio del centro poblado de Jacaciri. Y ya hacemos el ingreso al cementerio del centro poblado de Jacaciri. Y ya hacemos el ingreso al cementerio del centro poblado de Jacaciri. Y ya hacemos el ingreso al cementerio del centro poblado de Jacaciri. Y ya hacemos el ingreso al cementerio del centro poblado de Jacaciri. Y ya hacemos el ingreso al cementerio del centro poblado de Jacaciri. Y ya hacemos el ingreso al cementerio del centro poblado de Jacaciri. Y ya hacemos el ingreso al cementerio del centro poblado de Jacaciri. Y ya hacemos el ingreso al cementerio del centro poblado de Jacaciri. Y ya hacemos el ingreso al cementerio del centro poblado de Jacaciri. ¡Suscríbete al canal! 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 don Antonio Amaní Vázquez. Nuestras condolencias a todos los familiares, a los hermanos, a los hijos, a los yernos, a las nueras, a todos en su conjunto. En este momento vamos a proceder con la despedida y empezaremos con los hermanos y hermanas de nuestro tío que en vida fue don Antonio Amaní Vázquez. Invitamos a decir que está presente su hermana o hermano, por favor. Vamos a ceder la palabra a nuestra tía Juana Amaní, que es su hermana mayor. Gracias, yo me agradezco a ustedes que están acompañados, lo que está hablando, papi. Yo me agradezco bastante, mi hermano, les dije que he salido de 11 años y ya no he leído. Yo, eso puede ser, tal vez ya no me conocen ustedes. Yo agradezco nuestro nacimiento, claro, en haber nacido acá. Agradecemos a ustedes, a la comunidad, todos que estaban de acuerdo con mi hermano. Como dice usted, tranquilo, ha vivido, contento, alegre, gracias. Agradezco a ustedes, papá, millones de millones de veces. Dios, Padre Cristo, llorgará toda gracia, papá. Amén. Yo, eso sí, mi palabra, todos los que están aquí, papá, yo también. No más me levantan de la cama, ya me venían, cuando me avisaron. Ellos, pues, no vas a mamá y, pues, ahí estás más. Yo, ahí está pediendo, yo le pedí, 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 yo le pedí. Gracias. Gracias, papá. Gracias. Ya, muchas gracias tía. Gracias. Gracias. O, de repente, su esposo podría también participar brevemente, por favor. Bueno, gracias, mis queridas concorrencias. Estoy muy contento con esta gran amistad que han tenido la comunidad de Jagasiri. Y pido a toda la familia, más que nada a mis sobrinos, que después de la pérdida de mi cuñado, que lleven un acuerdo, todos de una sola, de una sola, que se quieran, que se amen, todos, así como vivía mi cuñado, igual. Que no pierdan eso. Les pido a ustedes sobrinos, sobrinos, el amor, que no pierdan entre ustedes. Tengan ese cariño, ese amor, como siempre. Porque, con la edad que tengo, muchas veces he escuchado que personas, que tal, murió papá, murió papá, mamá, ya pierden ya la unión de la familia. No quisiera eso. Yo siempre los velaré mientras estoy vivo. Y si no, ya también veré detrás de mi cuñado. Les pido. Gracias por toda la concurrencia de este pueblo de Jagasiri. Yo cuando estaba joven también he sido querido acá, porque he sido futbolista, he participado acá con muchos amigos de antes. Con la familia Tumca, con ellos, he sido bien querido. Y eso les agradezco a ustedes. Muchas gracias, mi querido concurrencia. Esa es mi última palabra. Gracias, gracias, tío. Gracias. O alguien, su hermano, o alguien todavía, no sé. Yo voy a amar, su hermano, por favor. Sí, sí. Por favor, estamos todavía con los hermanos directos. Después, si hay resto, los familiares, en lo posterior, por favor. Es que de repente, ¿tu hermana bien? Su hermana mayor. Tía. Menor. Soy Ambrosia Bamaní. Gracias. Gracias. gracias No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. También tenemos su hermano, el señor Juan. Parece que se encuentra presente también. A ver. Bueno, señor alcalde, señores presentes, todos que están aquí, un abrazo fuerte a cada uno de ustedes por su presencia. Muchísimas gracias por esta oportunidad que mi hermano ya de esta tierra ya partió a otro lugar. Agradecerle bastante porque yo veo todas las conclusiones de todas las comunidades, todos de este lugar. Yo creo que ahí veo verdaderamente que lo han sentido, lo han tenido en el corazón y lo tendrán hasta el último, ¿cierto? Solamente quiero pedirles a toda la familia que está acá, mis sobrinos, familiares, decirles solamente y gracias más bien, acá mi hermano de repente no ha podido de repente enfermarse fuerte todavía como otros, quizás sufren hasta... de repente lo más peor es, ¿no es cierto? Quizás así caminando, pidiendo buena salud, yo creo que Dios se lo ha llevado, ¿no es cierto? Pues yo creo que con ese pensar, todos mis sobrinos les digo, por favor, contentos, ¿no? Porque difícil lo habría sido de repente, habría vivido hasta 90, 95 años de repente, hasta orinándose en la cama y otras personas pasan, yo creo que papito se ha ido mientras que está caminando todavía, ¿no es cierto? Entonces yo creo que con eso hay que más bien, pues, ponernos fuertes y estar valientes, ¿no es cierto? Y no les quiero cansar más, solamente quiero despedirme de mi hermano en estos momentos. Bueno, hermano Antonio, dijiste gracias que algún día me aconsejaste con algunas palabras y lo tengo hasta hoy día de repente eso, y en este momento ya fuiste su acto. Será hasta otra oportunidad, gracias por tus consejos que también a tus hijos siempre los has dejado y son lo que son hasta hoy día. Hermano, será hasta pronto. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias. Bueno, de esta manera hemos terminado con la participación de los hermanos, ahora pasaremos a los hijos. Vamos a ceder la palabra al primer hijo, al mayor, en este caso a Juan. Por favor, Juan, despídate de tu papá. En primer lugar, doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso y a la seguida, hermanos, señor presidente, señor alcalde y más, hermanos comuneros y comuneras, les hago llegar, mis saludos, ante todo, muy buenas tardes. Y bien, hermanos, yo les agradezco bastante por el acompañamiento en este acto de dolor de familia Guamaní. Ya, brevemente, ya me despediré de mi papá. Papá. Papá, hasta hoy día, hermanos, papá, te despediré. Mi hermanos, gracias. Su esposa, si es que está presente, por favor, también una despedida, pero breve nomás, por favor. Gracias, hermanos, hermanos. Gracias. Seguimos, Délia, Délia está también presente aquí. Espérate, Délia. Gracias, papá. Gracias, papá. Hasta pronto no más, papá. Yo siempre te ayudaré y me quiero hacer un padre. Gracias, papito, Antonio. Chao, papi. Hasta luego. Muchas gracias, Délia. Pasamos a Salvador, que es su hijo también. Muchas gracias. Creo que me agradezco bastante a toda la población. Gracias, hermanos. Este no. Voy a tenerlo grabado de mi pecho. Fue el tremendo cari de mi padre, don Antonio Guamaní, que siempre, que siempre, no, estaba con nosotros, no, estaba, con todos sus hijos, no, estaba. Por eso, gracias, ¿no? Por eso, gracias, ¿no? Que a la familia Guamaní, quedas totalmente agradecido. Muchas gracias, viejo Antonio. No, tú también, está tomando la delantera. No, tú también, está tomando la delantera. No, mira, perguía. Pide a Dios, para tus nietos, para tus sobrinos. No, 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 no te olvides, no te alejes de nosotros, viejo, no, nunca te voy a olvidar. Siempre te voy a decir lo presente. Y te gracias. Solo me doy palabras, gracias. Sí, 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 me imagino, que el tiempo nos va a vender así muy tarde. Siguemos, seguemos a Oscar, o su hija. Alina, Alina, ¿dónde está? Acá está, acá está. Muy bien, Alina, sí, Alina, Alina. Gracias, queridos paisanos, a todos. Me agradezco bastante que en este momento de dolor me están acompañando. Muchísimas gracias a todos los paisanos, a José Lino. No pensábamos que nosotros, que a mi papá le apreciaban bastante en este sueño. Mi papá ha sido bastante querido. A eso, recuerdo, todos nos llevarán, de igual manera, yo también, papita. Papi, gracias, es mi palabra. Tengo más palabras. Papá, no te alego, papita. Nunca te voy a olvidar. Papi. Papi, no te alego, papita. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Primeramente, agradecer a todos los poderosos que están en el sur. Y a todos los acompañantes que están presentes. No puedo decir nada de mi suero. Un hombre ejemplar. Un hombre excelente. Ejemplo en nuestro pueblo de Jaco. Sí, solamente es mi palabra. Para mí ha sido todo mi suero. Gracias, gracias, compañeros. Muchas gracias, padre, este bien de mi suero. Que le quiero mucho. Y él siempre le da algo que él quería. Gracias, padre. Gracias, viejito. En paz descanse. Siempre aquí vivo. Yo siempre vivo contigo, Pedro Lino. Gracias. Bueno, continuamos. Cedemos a Oscar para que también pueda despedirse a su papá. Tiene de concurrencia, ¿no? ¿Cómo está? Papi. ¿Cómo está? Amén. Muy buenas tardes con todos los presentes. Les quiero a todos. A jajacerinos. Que a mi papá lo querían todos. Mi papá ha sido una persona. Que les quería a todos. A sus hijos. A jajacire. Donde vaya ha sido mi papá. Conocido como Antonio Guamani. Pero el popular apache es internacionalmente reconocido. Mi papá. Ha sido. Para nosotros. Para sus hijos. Para sus nietos. Cuando llegaba. Me decía. Mi nieto. Salgaba su propina. A todos. Mi viejito. Nunca. Cuando cualquier compromiso. Tenía. Iba. Pero con su cariño. Esa sería mi palabra. Papá. Mientras. Todo lo hemos hecho posible. Pero lamentablemente. Falleciste. ¿No? Yo cuando. Me avisaron. Creo que te me has accidentado. Pero yo. Tiro. Desde el día. Que hiciste. Es mucho imposible. Papá. Eso me llevaré. Mi corazón. Te quiero mucho. Te aprecio mucho. Papi. Vamos a una delantera. Es lo más delito a ti. Bueno. Continuamos. Con. La participación de. De los. De los familiares. Sigo. Seguramente. Cedemos a Américo. También para que puedas. Despedir. Américo. Bien. Familiares. Primeramente. Agradecer a nuestro Padre Celestial. Yo creo que yo. Lo primero. No es. Él es. Gracias a él. Están muy vivos. ¿No? Y en segundo lugar. Gracias. Paisanos. Familiares. Amigos. Que le tenían. Ese cariño. Hacia mi padre. En verdad. Estoy bien agradecido. A todos. Realmente. Que mi padre. Era un ejemplar. Para nosotros. Para todos sus hijos. Y no solo eso. Sino que para todos. Era igual para todos. Mi papá. Era partícipe. En todo. Pues ese recuerdo. Voy a llevarme. Una vez más. Gracias familiares. Paisanos. Muchísimas gracias. Por acompañarnos. En este gran dolor. Bueno. Yo voy a. Solamente. Voy a despedirme. Un breve. Nada más. Gracias. Papito. Voy a llevarme. A ese recuerdo. Padre de ti. Siempre estaré presente. Padre. Solo tomas la delantera. Papá. Pero todos somos. Todos somos. Pero algún día estaremos junto a ti. Papito. Gracias padre. Gracias papito. Su esposa también está presente de Américo. Bueno. Primeramente. Dar gracias a nuestro Padre Celestial. Y enseguida a cada uno de ustedes queridas. Familias. Tíos. Tías. Sovinos. Pueblo. Fue jacirino. Que amas decir. Extrañaré a mi padre. Para mí fue un padre más. Para sus nietos. Yo sé que no la falta. En cualquier momento llegábamos. Hija llegaste. Comprabas tu pollo. Tu carne. Hija cocina esto. Yo sé que te extrañaré. Papá. Te digo un hasta luego. Seguiremos este camino todos. Llegaremos un día más. Un día estar en este lugar. ¿Qué más decir? Gracias. Papá. Papá. Un hasta luego. Papá. Hija. Te barber. Llegamos. Hija. 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 paisanos que están presentes en este acto de dolor que nos están acompañando en verdad quedo muy agradecida les voy a llevar en el profundo de mi corazón no sé cómo agradecerlos sé que mi padre fue un padre ejemplar para nosotros igual para el pueblo de jacaciri yo sé que él era un padre también para todos los compoblanos de jacaciri no quedan totalmente agradecido sé que yo en vida compartí mucho y eso lo tengo en mi corazón y voy a pasar a agradecerme y gracias ante todos gracias les agradezco bastante te agradezco por todo que me has dado la vida papá te amo padre gracias padre bien querido queridos paisanos en primer lugar no gracias a dios que siguen en mi lugar agradezco a cada uno de ustedes de este pueblo de jacaciri paisanos amigos que me cero haya no sé qué corazón habrá tenido con la gente acá del pueblo no no sólo aquí en diferentes lugares ha sido un padre para mí así con ejemplos él te demostraba lo que sabía que enseñaba no era para él te decía no te aconsejaba buenos consejos no malos consejos sí pero a veces los hijos o no sé así como una persona tal vez no le hicimos caso las cosas que nos dijo me pasó a pedirle 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 me vamos a hacer esta restauración siempre me hizo la asfalta es que las cosas que nos traías está del pueblo es bonita no está papito pero si lo tomamos en la delantera siempre te vamos a extrañar gracias papito le damos bendiciones para toda la familia gracias 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 continuamos Magno buenas tardes con todos la verdad seguidamente las palabras del patriarca de la familia Guamaní Bendejoz tío Antonio Guamaní popular apache para ahorita tío magnitos gracias bueno agradezco bastante toda la familia que está presente en primer lugar agradeciendo a papá lindo que nos ha dado su vida ojalá también viviremos el próximo año de igual manera toda la familia que nos presta bastante que nos guía bastante voluntad el señor Guamaní Bendejoz estoy muy contento agradecido por haber que me han visitado mi digna la Michoza agradezco bastante también por Guapo Guamaní por la familia que está presente muchísimas gracias muy buenas tardes cada uno con ustedes gracias 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 y una viva para la familia Guamaní gracias 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 gracias